Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Hoy se llevó a cabo aquí la reunión de dueños, la asamblea de dueños de la Federación Mexicana de Fútbol. Solo la ausencia del señor Ricardo Salinas Pliego en esta reunión. Vamos por partes. ¿Qué sucedió? Se fue John de Luisa, lo que ya sabíamos, entregó el poder y lo asumió Juan Carlos Rodríguez, quien desde hoy es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Él tendrá el periodo 23-26 y va a buscar el señor Juan Carlos Rodríguez Vaz conformar la Comisión Ejecutiva del Fútbol Mexicano, que será el ente rector que va a coordinar tanto a la Federación y a la Liga MX. Esto se dará en el 20-26. Es decir, lo que tanto se hablaba del alto comisionado, en términos estrictos será lo mismo, pero será el comisionado ejecutivo del fútbol mexicano. Le quitamos la palabra rimbombante de alto comisionado. Entonces, pues, ahí está. La primera acción que se toma será presidenta hasta el 20-26 y después habrá un comisionado ejecutivo del fútbol mexicano. Aquí está el comunicado de prensa. Se habló del gran currículum vite de Juan Carlos Rodríguez Vaz. De las próximas acciones, este mismo lunes, Juan Carlos Rodríguez se reunió aquí con Diego Coca y con Andrés Lilini. Es decir, Juan Carlos Rodríguez sí tomará decisiones en cuanto a las elecciones nacionales. Es la cereza del pastel de cualquier presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Tener esa autonomía, tener esa potestad de poder tomar decisiones en cuanto a las elecciones nacionales. Así que, primer tema de Juan Carlos Rodríguez es conocer a profundidad, conocer qué dice Diego Coca, conocer qué dice Andrés Lilini, quien será el responsable de las elecciones juveniles en el fútbol mexicano. Y bueno, ya lo que les habíamos adelantado desde hace algunos días, en cuanto a la Liga MX, atención, la Liga MX, ¿qué creen? Noticias. Se va a crear una categoría sub-23, como les decíamos, expansión sub-23, se elimina la sub-20. Esta, aunque no lo dice el comunicado, será a partir de la temporada 24-25. No hay, no se modifica el tema del ascenso. Es decir, solo si hay cuatro equipos certificados, se abre el candado del ascenso y solo si uno de ellos logra el campeonato, lograría llegar a la Liga MX. No hay cambio en esa situación. También se habló de algo importante que, a ver, ahí les va. Es el famoso reclasificación. ¿De qué va? Ahora se le va a conocer como el play-in. Estamos muy, muy NBA. Aquí les voy a mostrar lo que entregó la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Ya no serán 12. Este es el play-in del fútbol mexicano. Ahí lo ven ustedes en pantalla. Se los explico rápidamente. Van directo a los cuartos de final del fútbol mexicano. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto lugar. Aquí es donde viene el play-in. El 9 y el 10 se enfrentan. Hay un ganador. El séptimo y octavo lugar se enfrentan. El ganador del partido entre el séptimo y el octavo lugar se convierte en el equipo siete de la liguilla. El perdedor de esa serie se enfrenta al ganador del 9 y el 10 y el vencedor se convierte en el equipo ocho de la liguilla del fútbol mexicano. Así pues, termina, termina la reunión de dueños del fútbol mexicano. Conclusión. Se modificó un poquitín de 12 a 10. Juan Carlos Rodríguez tendrá toda la potestad sobre selecciones nacionales.